Antes de ver este video, suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más contenido. Roxana Díaz rompió el silencio y habló sin pelos en la lengua de cómo le cambió la vida tras ser publicado en redes un video sexual junto a Jorge Reyes. Han pasado casi 20 años desde que fue filtrado en internet un material inédito perteneciente a la actriz venezolana y su expareja, quienes aparecían en dicho clip sosteniendo relaciones sexuales. La noticia sobre la divulgación del video a mediados del año 2002, sin lugar a dudas, revolucionó la farándula venezolana. Roxana, Jorge y la famosa botella se volvió parte de la cultura pop venezolana. Y aunque han sido muy pocas las veces en las que los protagonistas del famoso audiovisual han hablado sobre el contenido que presuntamente fue el detonante principal, por lo que su relación sentimental se desmoronó. Esto sumado a toda la presión mediática. Ahora la reconocida actriz, después de casi 20 años, ha decidido hablar acerca del tema y mediante una entrevista por Instagram Live reveló que no fue nada fácil lidiar con toda la polémica que se armó por la filtración de dicho material. La cuestión que me pasó con el video, y bueno, eso fue para mí muy duro. O sea, si las personas supieran lo mal que lo pasé, lo mal que lo pasó a mi familia, la desidia de las personas, la gente no juzgara de la manera que lo hace, todavía lo... También confesó que su progenitor fue una clave fundamental en esta dura etapa, pues la alentó a seguir adelante. No sé, porque a mi padre, en paz descansa ahora, y en ese momento estaba vivo. Y me dijo, hermosa, no existe nada malo, nada que la gente no haga, normalmente cuatro paredes. ¡Es pleno! Y me apoyó y me dijo, aquí está tu papá y a mí no me importa nada. Me dijo, a ti no te debe importar nada. Y sé que seguí adelante, tener un horizonte, tener un norte, y eso fue lo que hice. Por él, yo me levanté. Y bueno, nada, seguí adelante. Mi carrera hizo como la espuma, de verdad. Le tengo que dar las gracias a ver Resetede, porque yo Resetede me apoyó muchísimo, muchísimo, muchísimo en ese entonces. Y bueno, siempre voy a estar agradecida con él, porque era mi segundo hogar en ese momento. Y bueno, había allí una de adelante y otra. Yo me hice cuenta de la maldad también, porque mucha gente no sabe, pero yo sí la enteré de gente que hacía reuniones y fiestas para verlo. Y gente que las veía a diario. No les decía nada, pero sí sé quiénes eran. Y ahorita lo estoy diciendo aquí contigo, porque gasto mucho tiempo de eso, y de verdad, pues, bueno. Sí, bueno. Gracias.